Binance nos da la oportunidad de ganar un Bitcoin completo y se lo va a llevar la última persona que pulse este botón. Para poder participar en este tipo de promociones necesitarás tener una cuenta en Binance. Si no tienes una, tenemos un link de registro abajo en la descripción del vídeo con el cual obtendrás descuentos en comisiones de por vida. Si no sabes cómo crear tu cuenta, te dejamos un vídeo por aquí arriba en el cual está todo de forma súper detallada. Para participar en esta promoción realmente es muy sencillo. Tenemos esta cuenta atrás con 60 segundos y cada vez que alguien pulse el botón se reiniciará directamente. Cuando el contador llegue a cero, el último jugador en haber pulsado el botón se llevará un Bitcoin completo directamente a su billetera de Binance. Cada participante tendrá una oportunidad de pulsar el botón, pero podemos conseguir más oportunidades si clicamos en esta pestaña y vamos completando diferentes misiones. Tenemos por ejemplo la misión básica que básicamente es verificar la identidad. Tenemos también recomendación de un amigo, te voy a dejar el link abajo en la descripción del vídeo, ya que si entras a participar en esta promoción con nuestro enlace nos vas a dar una tirada y eso es algo que te vamos a agradecer muchísimo. Luego también tenemos misiones avanzadas en las cuales debemos ir cumpliendo acertijos y demás, esto lo van renovando constantemente y vamos a poder conseguir tiradas extra. Realmente muy fácil participar, si tienes suerte te puedes llevar un Bitcoin completo y esto realmente es algo muy pero que muy interesante. Vamos a pulsar el botón, vamos a probar a ver qué tal, vamos a intentar pulsar el último, no es fácil pero lo vamos a intentar. Vale, hemos pulsado, aquí nos indica directamente que no tenemos más tiradas y también podemos compartir nuestros logros directamente en Twitter. Aquí nos dirá la posición en la cual hemos quedado al votar, como puedes ver son 58.72, para nada soy el último, pero bueno es cuestión de intentarlo y sobre todo de tener un poco de suerte. Te voy a dejar el anuncio oficial abajo en la descripción del vídeo para que puedas leer todas las normas de este juego, aunque realmente es facilísimo como acabas de ver. Y aparte tienes la opción de compartir tus resultados y con esto estarás participando directamente en otra campaña en la cual puedes llevarte recompensas gratis. Está todo de forma súper detallada, pero si tienes cualquier tipo de duda por favor házmelo saber abajo en la caja de comentarios o también en nuestro canal y grupo de Telegram. Poco más que añadir, hasta aquí el vídeo, espero que te haya gustado y servido esta información, tenemos más promos activas en nuestro canal, por ejemplo tienes RANDUP la cual te vas a llevar 5€ totalmente gratis, tenemos el Launchpool de la criptomoneda MAV que todavía no ha sido listada en el mercado, pero ya podemos empezar a generarla haciendo staking únicamente con TUSD o con BNB. Hicimos el vídeo hace un día prácticamente, te lo voy a dejar por aquí arriba y es una muy buena oportunidad que puedes aprovechar dentro de Binance. Además también tenemos Bybit en el cual te puedes llevar 20$ totalmente gratis y muchas más promociones que te animo a que nos visites en nuestro canal y grupo de Telegram ya que por allí las vamos compartiendo de forma rápida y directa con toda la comunidad. Ahora ya sí, espero que te haya gustado el vídeo, si es así como siempre te agradezco un súper like, que te suscribas al canal, es 100% gratis y nos ayudas muchísimo a seguir creando y compartiendo este tipo de contenido. Espero que tengas un excelente día, muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo.